7- Topo europeo. El topo europeo o topo común es una especie de mamífero soricomorfo de la familia Talpidare, se distribuye desde Europa a partes del norte de Asia. Tiene un cuerpo cilíndrico de unos 10 a 15 centímetros de largo y una pequeña cola, tiene ojos pequeños y patas delanteras con forma de pala que utiliza para excavar. Es insectívoro, y acostumbra a comer lombrices y otros invertebrados subterráneos en general. Los topos poseen glándulas submaxilares granulares que se cree que segregan veneno parecido a las musarañas, los topos también son conocidos por almacenar lombrices vivas en estado paralizado por el veneno en sus madrigueras. Aunque sea venenoso no es peligroso para una persona. 6- Murciélago vampiro común. El vampiro común o vampiro de Azara es una especie de murciélago pequeño perteneciente a la subfamilia de los murciélagos vampiros. Se encuentra en los bosques y plantaciones, desde México hasta el norte de Chile y Argentina. Es de hábitos nocturnos, durante el día se resguarda en troncos huecos o cuevas, de hasta cientos de individuos. Este murciélago presenta diversas adaptaciones a una alimentación hematófaga, es decir que se alimenta de sangre, entre las adaptaciones está su hocico aplastado, dientes muy filosos y especializados, y el hecho de que puede caminar en cuatro patas con las alas replegadas. Si bien al murciélago vampiro se lo conoce por transmitir enfermedades como la rabia también posee un poderoso anticoagulante que le permite que la sangre fluya continuamente. Su veneno no es directamente nocivo para un humano, pero sí causa algún tipo de reacción a diferencia del topo europeo. 5- Musaraña y musgaños. Las musarañas y musgaños son pequeños animales que están emparentados entre sí. Los solícidos se encuentran en casi todo el mundo y se caracterizan por tener un cuerpo semejante a un ratón pequeño. Los musgaños son pertenecientes a la misma familia solo que son semiacuáticos a diferencia de las musarañas, pero son casi iguales. Son los mamíferos más voraces y más pequeños de todos, también son los más activos, pudiendo cazar de día como de noche, viven normalmente un solo año y su vida es tan acelerada que deben comer su propio peso en comida cada día o incluso tres veces, porque si están más de cuatro horas sin comer mueren. Su alimento se basa en invertebrados, carroña, y pueden cazar y comer pequeños vertebrados tales como ratones de campo, lagartijas o incluso ratas grandes. Se defiende de los depredadores con glándulas odoríferas que liberan un olor desagradable para ahuyentarlos. Las musarañas y musgaños algunas especies poseen una saliva venenosa que la utilizan para cazar, saltando encima de sus presas y mordiéndoles el cuello para que funcione más rápido el veneno, las toxinas neurotóxicas afectan el sistema respiratorio y vascular, causando falta de equilibrio, convulsiones, parálisis o la muerte, algunas veces guardan sus presas en tiempos de escasezo para comerlas después, el veneno de la mayoría de las musarañas y musgaños es inofensivo en humanos, aunque no pueden atravesar la piel humana, solo una mordida de la musaraña colicorta que es la más venenosa puede matar a 200 ratones. 4. Solenodonte o alquimí El solenodonte es una especie de mamífero primitivo carnívoro. Se conocen con el nombre de alquimís en Cuba y solenodonte en la de República Dominicana y Haití, solo habitan estos lugares actualmente. Tienen el tamaño de una rata grande, su cuerpo tiene 32 centímetros de largo y la cola 27 centímetros de largo. El solenodonte o solenodón es de costumbres nocturnas y se mueve en zig zag. Tienen un veneno más potente con relación a la mayoría a las musarañas, pues lo utilizan para cazar invertebrados, reptiles, anfibios o aves, que quedan paralizados y son comidos por el solenodón, se cree que evolucionó con este veneno para cazar presas y guardarlas en tiempos de escasez y enfrentarse a presas el doble de grandes que él. El veneno del solenodonte es capaz de matar a un perro. Su nombre solenodón significa dientes hurcado o acanalado, porque tienen aberturas como las serpientes donde inyectan veneno, mediante glándulas que están debajo de su segundo incisivo. Cuando dos solenodontes pelean uno muere por las mordeduras venenosas. La subespecie de Haití de solenodón, se estudió y solo bastó una pequeña cantidad de veneno inyectada a un ratón para que muriera en menos de 5 minutos, se cuenta que un científico fue mordido por uno de ellos y le dejó 4 puntos y los dos inferiores donde está el veneno se inflamaron. 3. Ornitorrinco El ornitorrinco es una especie de mamífero semiacuático endémico de Australia y la isla de Tasmania. Es junto a los equidnas los únicos mamíferos del orden monotremas existentes, los ornitorrincos ponen huevos y las madres dan de mamar a sus crías, pero lo hacen sudando por poros de la piel ubicados en pliegues de su abdomen. Otra característica es que tienen un pico que utilizan para percibir los impulsos eléctricos que emiten los músculos de sus presas bajo el agua, los ornitorrincos no utilizan el sentido de la vista, gusto y olfato para cazar. Los ornitorrincos nacen con espolones venenosos tanto machos como hembras, pero los de las hembras no tienen veneno y se caen al año de era. En cambio, los machos producen un veneno que es lo suficientemente fuerte para matar a animales pequeños o incluso a un perro, el veneno en humanos causa un dolor infernal tan fuerte que no se lo puede parar con la morfina, otros síntomas de su veneno son un edema que aparece en la picadura y rápidamente se traslada al resto del miembro afectado, este dolor puede durar días o incluso meses, además el veneno provoca la disminución de la presión arterial y el aumento del flujo sanguíneo en la zona afectada. Además paraliza la articulación afectada, incluso algunos pierden el manejo de la extremidad temporalmente. También se cree que afecta al sistema circulatorio de las personas. Este veneno debilita fuertemente a la persona picada. Como mención especial, el equidna que es pariente del ornitorrinco, tiene espolones pero no son venenosos, pero se sabe que exudan sustancias tóxicas que utilizan para marcar territorio. 2. Rata crestada africana La rata de crin, o hamster de imaus es una especie de roedor miomorfo de 25 y 36 centímetros de largo y entre 600 y 900 gramos. Se caracteriza por tener la crin de su dorso eréctil, es una criatura nocturna y arborícola, pese a que vive en grietas naturales o madrigueras. La rata de crin trepa bien aunque lentamente, pudiendo correr entre los troncos pero con la cabeza hacia abajo. Su alimentación se compone de toda clase de materia vegetal. Este roedor mastica la corteza y raíces de una especie de árbol venenoso acocantera es chimperi y la cocantera o laurel tóxico, la toxicidad ha sido utilizada por siglos por los nativos para cazar animales grandes como hipopótamos o elefantes, la rata se unta su saliva en su pelaje espinoso con porros para defenderse de sus depredadores, el veneno, la huabaina acelera el sistema circulatorio causando infartos y fallos en diversos órganos. Se desconoce como la rata es inmune a la toxina, pero se sabe que una sola dosis de veneno en una lanza puede matar a un hipopótamo, y le sobra para matar a un humano. Otro animal que hace algo parecido a la rata de crin son los erizos de tierra europeos, solo que lo hacen del veneno de sapos que comen, aunque esto no afecta ni ahuyenta a los depredadores. 1. Loris perezosos. Los loris perezosos son un tipo de primate de pequeño tamaño originarios del sur y sudeste de Asia. Estos primates tienen una mordida venenosa, cosa que solo tienen los lorisidos. El origen del veneno es de una glándula que tienen en cada codo del brazo, que al lamerla y combinarla con su saliva se activa. El loris evolucionó así para disuadir a los depredadores, también se sabe que se impregnan el cuerpo de este veneno y a las crías para protegerlas. Aquel que fue mordido experimentara inflamación, dolor e incluso necrosis de la zona afectada, también provoca hematuria que es orinar con sangre y finalmente llevaría a una muerte por un shock anafiláctico. Los loris perezosos son los únicos primates venenosos. Se alimentan de insectos, frutas y plantas generalmente. Actualmente está en peligro de extinción por el comercio ilegal, por sucesos ocurridos en la guerra de Vietnam y por ser usados en medicina tradicional china.